El resultado de las loterías lo pueden ver a través de nuestra página web www.record.com.com Se han detenido las balotas. En la primera balota tenemos el número 8. Número 8. Segunda balota, el número 6. Tercera balota, el número 6. Última balota, el número 3. 8, 6, 6, 3. 8, 6, 6, 3. El número ganador de la tarde de hoy. Muchas felicidades a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Y recuerde, juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!